Música Durante sus largos enfrentamientos, el poderoso Goku fue volviéndose cada vez más y más fuerte. Enfrentó a la poderosísima armada de la patrulla roja, logró también enfrentarse a los demonios hijos del gran rey pícoro de Aimaku, y finalmente logró derrotar a este en combate. Goku comenzó su entrenamiento con Kamisama y aprendió a controlar su ki correctamente, enfrentándose así a Pícoro Jr. Luego de esto, consiguió aún más poder, enfrentándose a su hermano Raditz y sacrificándose en batalla. Este aprendería las técnicas del Kaioken y la grandiosa Genkidama gracias a Kaiosama. Enfrentaría a los Saiyajin. Luego, tras recuperarse, Goku llegaría a Namek para enfrentar a las fuerzas especiales Ginyu, y más adelante al temible Freezer. Aquí, nuestro héroe conseguiría transformarse en el Super Saiyajin de la leyenda, y tras esto, nuevos enemigos llegarían, tales como los androides, y más adelante, el androide Cell, con quien él se sacrificaría nuevamente. Luego de todo esto, nuestro gran héroe consiguió superar la fase del Super Saiyajin y la del más fuerte, logrando así enfrentar de igual a igual a Buu en sus distintas facetas. Y finalmente, conseguiría derrotar a esta amenaza de una vez por todas. Tiempo después, Goku conocería a Buu, la reencarnación del Buu maligno, a quien enfrentaría en el Torneo de las Artes Marciales, y después de su increíble batalla, decidiría entrenarlo, para así volverlo un guerrero completo. Durante su largo entrenamiento, ambos incrementarían sus poderes, y Goku se había vuelto un maestro completo en las Artes Marciales. Sin embargo, Pila, su antiguo enemigo, aparecería con el fin de robarse las Esferas Oscuras, y así pedir un deseo para conquistar la Tierra finalmente. Sin embargo, las cosas le saldrían mal como siempre, desencadenando esto en un deseo que cambiaría el destino de todos, para siempre. Goku GT, o Goku Niño, haría su primera aparición prácticamente al principio de GT, es decir, en el primer episodio de este afamado spin-off. Cabe resaltar que los poderes y habilidades de Goku disminuirían por su rejuvenecimiento, por lo que ahora nuestro héroe pasaría un montón de dificultades para ir adaptándose a este nuevo cuerpo. Sin embargo, no todo es malo, puesto que ahora había recuperado su juventud. Recordemos que Goku para ese entonces era un hombre mayor de más de 50 años, y sus habilidades y poder las iría recuperando poco a poco. Tras todo este lío provocado por Pila, Goku regresaría a casa, puesto que su entrenamiento con U había finalizado. Sin embargo, esto sorprendería a todos, en especial a Milk, quien era la más afectada y molesta por todo aquello. Pese a todo esto, a Goku no le importaría quedarse así, sin embargo, en la Tierra comenzaban a ocurrir cataclismos, y todos ellos serían informados que las esferas oscuras debían reunirse en menos de un año, de lo contrario, la Tierra sería aniquilada. Goku argumentaría despreocupado que podrían reunirlas de manera muy sencilla, sin embargo, el problema con estas esferas era que no se dispersaban por el planeta, sino a lo largo y ancho del universo, cosa que los pondría en marcha. Gracias a sus enormes conocimientos, Bulma crearía una nave espacial super avanzada, a la que nombrarían Taco, por su parecido con un pulpo, y se decidirían a partir Goku, Goten y Trunks. Sin embargo, en el último momento y debido a ciertos percances, Pan se les uniría como polizonte en lugar de Goten, y así comenzaría el gran viaje por el espacio de nuestros tres queridos y nuevos protagonistas. El primer lugar a donde llegarían sería el planeta Imega, puesto que por culpa de Pan, la nave necesitaba una reparación. Allí conocerían a Giru, un extraño robot que se comió el radar y se fusionaría con él. Luego serían todos estafados y perseguidos por los hombres del temible Donquia, y luego de aquello, Goku enfrentaría al temible Lessie. En aquellos momentos, los poderes del pequeño Goku en estado base eran de 65 millones de unidades, sí, bastante bajos comparados con su poder anterior, y los poderes del Lessie eran aún mayores. Sin embargo, recordemos que para este punto el Saiyajin criado en la Tierra había dominado por completo muchas de sus técnicas, las que no había perdido, por supuesto, tales como el Kaioken, que desde la saga de Namek había conseguido utilizar de manera imperceptible, y solo por unos instantes para incrementar sus habilidades físicas. Con esto, Goku había conseguido enfrentar al Lessie de manera formidable, sin embargo, su estado base normal no era rival para un Lessie al máximo poder, por lo que Goku prefirió no complicarse la existencia y pasar directamente a su fase legendaria de Super Saiyajin, con lo que éste conseguiría tener 3.250 millones de unidades, superando más de 10 veces al poderoso Lessie y zanjando allí el combate de una vez por todas. Días o quizás semanas después, Goku y los demás llegarían al planeta Monmasu, cuya flora y fauna se parecían muchísimo al de la Tierra, y al parecer no existía contaminación, por lo que la vida en este lugar podía proliferar sin problemas. Aquí existió una especie de humanoides gigantes, con los que nuestros héroes tuvieron muchísimos problemas, ya que uno de estos se había comido la esfera que buscaban, y se le había atorado en una muela. Sin embargo, gracias a Goku, estos conseguirían la esfera, y partirían de allí sin más problemas. Tiempo después, llegarían al tercer mundo en su viaje, el planeta Kerubo. En él existían habitantes buenos y pacíficos, sin embargo, existía un monstruo llamado Tsunama, el cual amenazaba a la tribu de los Kerubo, exigiéndoles tributo. Sin embargo, Goku, Pan y Trunks, el cual tuvo que vestirse de mujer para engañar al villano, pudieron solucionar todo el asunto. Pero, nuevamente, sin necesidad de recurrir a tanta violencia. Estos descubrirían que Tsunama no era más que un charlatán, él no tenía la capacidad de provocar sismos ni erupciones, él únicamente podía predecirlos. Sin embargo, Tsunama ahora prometería ayudar a los aldeanos, y tras obtener la esfera negra de seis estrellas, esta sería robada por tres extraños individuos alienígenas, quienes escaparon de allí. La persecución los llevaría a un extraño asteroide llamado Vige, en el cual existía una raza de gusanos gigantes y súper resistente. Allí, nuestros tres héroes tendrían un enfrentamiento en contra de los hermanos Parapara, que no eran muy fuertes que digamos, pero su habilidad era de lo más complicada y peligrosa. Estos conseguían hacer que sus rivales comenzaran a bailar en contra de su voluntad, con lo cual conseguirían aprovecharse de ellos y robarles las esferas, y así escapar nuevamente. Gracias a que podían rastrearlos con Giru, quien tenía el radar integrado en su interior, lograron llegar al planeta donde estos habían aterrizado, el planeta Rudo, donde existía un culto extraño y maligno, liderados por el temible Mochimochi, el cual, tras ser derrotado, revelaría que el verdadero villano era Moshi, el látigo, el cual poseía unos poderes increíbles, y Goku y Trunks lo enfrentarían. Goku había conseguido adaptarse aún más a su nuevo cuerpo, ahora podía utilizar más poder, llegando a unas increíbles habilidades de 125 millones. Sin embargo, necesitaba más poder para enfrentarse a su maligno enemigo, por lo que entraría en fase de Super Saiyajin nuevamente, consiguiendo la enorme cantidad de 6.250 millones de unidades, logrando enfrentar a Mochimochi. Sin embargo, este continuaba poniendo en aprietos a ambos Saiyajins, y cuando Goku estaba a punto de sucumbir, ante las habilidades de este extraño ser, Trunks lo atacaría con la guardia baja, eliminándolo con una poderosa técnica super explosiva. El siguiente enemigo sería el dios rudo, el cual poseía un poder raro e indescriptible. Por su extraña y gruesa composición metálica, era bastante resistente, por lo que Goku y Trunks pasaron dificultades para enfrentarlo. Resistía todos los ataques, y pese a tener una fuerza bruta excesiva, este no podía coordinar bien sus ataques. El mismo Goku diría que pese a tener muchísimo poder, él era como un niño, no sabía utilizarlo, por lo que fácilmente podían contraatacarlo. Lo que desconocían era que Rudo no estaba al 100% de su capacidad, por lo que un extraño y superior enemigo ordenaría que Pan convertida en muñeca fuese absorbida también por Rudo. Esto provocaría que este llegara al máximo poder, poniendo aún en mayores dificultades a nuestros héroes, siendo más fuerte y resistente. Goku y Trunks ahora estaban en un problema, por si fuera poco, no podían darse el lujo de excederse en sus ataques, ya que si lo exterminaban por completo, Pan también sucumbiría, por lo que se mantuvieron al margen con sus ataques. Sería gracias a la telepatía de los hermanos Parapara, que estos lograrían comunicarse con Pan, y a su vez coordinarse con el fin de atacar simultáneamente al punto débil del dios Máquina Mutante, destruyéndolo por completo, y liberando a todos los que éste había absorbido. Continuando su viaje, Goku y los demás llegarían a un peligroso planeta desértico, donde enfrentaron varias dificultades, más que nada por las altas temperaturas, las trampas de arena, y los gusanos depredadores de aquel lugar. Sin embargo, conseguirían la esfera de 5 estrellas, y lograrían así escapar de allí. Cierta noche, la nave pasaría cerca de un planeta llamado M2, el cual era el lugar de origen de Giryu, por lo que horas más tarde, Trunks y los demás decidirían acudir a este lugar. Lo que no sabían es que todo eso era una trampa, y el pequeño Giryu trabajaba con el enemigo. Goku enfrentaría brevemente al escuadrón Megacannon Sigma, los cuales lo pondrían en dificultades, puesto que gracias a los archivos de Giryu, éstos habían conseguido analizar el estilo de pelea del pequeño Goku, por lo cual habían comenzado a leer sus movimientos. Sin embargo, la gran fuerza de Goku se impondría por sobre esos debiluchos robots mutantes. Sin embargo, éstos lograrían combinarse aumentando aún más sus poderes. Lamentablemente, para ellos, Goku había logrado parar su Megataladro, y tras elevar sus poderes, éste conseguiría darle una rápida tunda al Megacannon Sigma fusionado, y lanzarlo por los aires, destruyéndolo así, con un Kamehameha. Sin embargo, esto no había sido más que un calentamiento para él. El verdadero enemigo, aparecería. El líder de todas aquellas máquinas mutantes, el General Rildo, aquel poderoso villano, cuyo Kinn, sentido por Goku, superaba el debut. con todos ellos frente a él, sería el preludio perfecto para una super batalla sin precedentes, en contra de la terrible máquina mutante. Durante los acontecimientos del gran viaje en Dragon Ball GT, Goku y los demás se toparon con distintos enemigos, éstos eran de toda clase índole, sin embargo, ninguno de ellos logró detener al poderoso Saiyajin criado en la tierra, puesto que éste, pese a haberse vuelto un niño nuevamente, aprendía a controlar mejor su fuerza, y fortaleciéndose por los combates. Su travesía por encontrar las esferas del dragón, los llevaría al planeta Rudo, donde se enfrentaría al temible Mochi, y al inconmensurable dios Rudo. Luego de esto, Goku enfrentaría a las temibles máquinas mutantes del planeta M2, el escuadrón Mega Cannon Sigma. Estos poderosos enemigos habían sido muy molestos, sí, pero para nada representaban una amenaza para nuestro poderoso protagonista. Sin embargo, tras vencerlos, ahora Goku tenía al enemigo más poderoso frente a él, un temible adversario cuyo poder era demasiado grande. Este era Rildo, el inconmensurable general del ejército cibermutante. La batalla entonces estaba a punto de librarte. Durante estos momentos de la contienda, y antes de enfrentarse al poderoso líder de las máquinas mutantes, Goku ya tenía un control de su poder muchísimo mejor que antes, por ende, era mucho más fuerte que cuando enfrentó a Lessig, por ejemplo. La batalla daría comienzo, el poder de Rildo era inconmensurable, su fuerza bruta era devastadora. Sin embargo, Goku lograba ponerse a la par fácilmente, este después de todo poseía un poder base increíblemente potente, cinco veces superior a cuando se enfrentó a Buu en aquella icónica batalla. Y por si fuera poco, este conseguiría igualarse un más al ki del increíble Rildo, el cual no estaba usando sus máximos poderes. Este se estaba conteniendo, y lo iría presionando poco a poco. Sin embargo, Goku, con su poder mejorado, y su estado base potenciado, lograba resistir y esquivar todos y cada uno de los ataques del peligroso sujeto. Sin embargo, debía ser cuidadoso, ya que este contaba con ese extraño poder diezmador de metamorfosis, con el cual, si recibía su técnica, quedaría convertido completamente en metal. Con su poder aumentado unas decenas de veces, el joven Saiyajin, obtendría un poder para nada despreciable, de 5 mil millones de unidades. Sin embargo, el general mutante, quien no se cansaba de alardear su prioridad, elevaba cada vez más y más su enorme poder. Goku, tuvo que luchar a la defensiva, esquivando y tomando sus distancias cada vez más y más, luchando estratégicamente y con inteligencia. Este, conseguiría distraer al malvado enemigo, derribando un montón de rocas sobre él, a lo que el sujeto mecánico, bajaría la guardia, y lo perdería de vista. Acto seguido, Goku elevaría su ki una veintena de veces, y lanzaría su técnica insignia. El Kamehameha, a máximo poder, le daría al general Rildo de lleno, liberando un poder como nunca, de 10 mil millones de unidades de poder, provocando un enorme daño en su metálico cuerpo. Rildo se enfurecería, y pondría en marcha un plan cobarde, puesto que los miembros del Megacannon Sigma, aún seguían con vida, y atraparían al pequeño Goku con la guardia baja. Pero antes de que Rildo lo atacara a traición, Goku decidiría terminar con el calentamiento, y pasaría a transformarse en su fase dorada legendaria. El Super Saiyajin entraría en escena. La liberación de tanto poder acumulado en una explosión violenta, acabaría de una vez por todas con la vida de las máquinas mutantes, reduciéndolas a escombros, meros pedazos de chatarra de lo que antes solían ser. Parado allí, frente a él, Rildo sabía que no tenía oportunidad, puesto que el poder de Goku, en aquellos momentos, lo superaba. Poco más de 25 mil millones de unidades, podían sentirse en todo aquel lugar, y lo pondría a temblar. Rildo se vio orillado a transformarse, así sin más, rápidamente, fusionándose con los trozos de aquellos que fueron sus subordinados, adaptando su enorme poder a ellos, y, permitiéndose así, ir un poco más allá, y la batalla, comenzaría otra vez. Lamentablemente para Rildo, Mega Taladro, en este segundo round, no había nada que pudiese hacer. La ventaja la seguía teniendo Goku, el cual luchaba como nunca. Sus poderes eran inconmensurables, y el general mutante llevaba todas las de perder. Incluso, ese miserable había detenido su Mega Taladro al máximo poder como si fuese nada. Si quería hacer algo contra él, debía ir aún más allá. El metálico enemigo había pagado caro su exceso de confianza. Debió ir a por todas desde el principio, y ahora, así lo haría. Comenzaría su transformación final, fusionándose con todo el planeta M2, convirtiéndose así, en Metal Rildo. Golpe tras golpe, técnica tras técnica, los poderes de ambos retumbaban por todo aquel desolado y artificial planeta. Sin lugar a dudas, ahora Goku estaba enfrentándose a un oponente formidable. Sin embargo, ese monstruo le iba ganando cada vez más ventaja, por lo que Goku tenía que volver a implementar su estrategia de golpear y correr, ya que si bajaba su defensa, aunque fuese un poco, este sería atrapado por los ataques de conversión metálica de aquel monstruoso oponente. Cuando estuvo a punto de ser atrapado, Goku, quien ya estaba agotado por aquel largo combate, utilizó una última pizca de sus energías para transformarse brevemente en la fase 2 del Super Saiyajin, incrementando sus poderes a 50 km brevemente, liberándose así de las garras del enemigo. Sin embargo, esto solo fue por breves instantes, y ahora sus reservas de energía habían caído por completo. Goku se limitaba a esquivar a su maligno oponente, y no había mucho que pudiera hacer. Intentó correr, escapar, pero al final, todo aquello sería en vano. El pequeño Saiyajin sería atrapado y convertido en una placa de metal. Goku recubraría la conciencia poco después. Había sido liberado por Trunks y Girou, quienes habían planeado todo aquello con antelación. El pequeño droide no los había traicionado, afortunadamente. Estos llegarían a un lugar muy extraño, donde conocerían al Dr. Mew, y tras una extraña charla sobre sus planes malignos, todos los presentes serían testigos del poder increíble y aterrador del Gran Baby. La máquina mutante definitiva, el cual se liberó con el fin de exterminarlos a todos. Sin embargo, el desarrollo de Baby aún estaba incompleto, por ende, pese a ser poderoso, no estaba a la altura de nuestros tres valerosos héroes, quienes lo atacarían a la vez aniquilándolo allí mismo. Al final, los tres Saiyajin de la Tierra regresarían para poder escapar en su nave. Sin embargo, en el último momento serían atacados por el poderoso General Rildo, quien aún se encontraba allí aguardando. Este intentaría detener su escape, pero sería derrotado tras un potente Kamehameha triple, a manos de sus enemigos. Con esto, consiguieron derrotarlo de una vez por todas, y escaparon finalmente de aquel horrible lugar. La aventura los llevaría a toparse una señal de auxilio, donde una nave se encontraba dañada y al borde de colapsar, con una estrella cuyo poder gravitatorio la atraía. Allí, nuestros héroes pasarían un verdadero infierno, intentando rescatar al único superviviente de aquella tripulación. Luego de esto, lo llevarían a un pequeño planeta hospital, donde podrían atenderlo. Sin embargo, este resultó ser Bebi, quien se ocultaba dentro del cuerpo del infante, y probablemente, el causante de la aniquilación de todos sus compañeros. Al final, Bebi conseguiría apoderarse del cuerpo de Trunks, pero todo se resolvería, mientras que el hijo del príncipe Saiyajin lograra sobreponerse ante su voluntad y expulsarlo de su cuerpo, después de esto, en la confusión, el maligno enemigo escaparía de nuevo, y nuestros héroes continuarían finalmente su viaje, ya que cada vez les quedaba menos tiempo antes de que la Tierra hiciese explosión. Nuestros héroes lograron reunir durante los meses siguientes las últimas esferas en distintos planetas, sin embargo, estos estaban muy alejados aún, y llegar hasta los confines del espacio, les había tomado tiempo. Al final, y con las siete esferas negras al fin reunidas, nuestros héroes regresarían victoriosos al planeta Tierra, llegando primero al templo de Kamisama, con el fin de entregar las esferas, y hacer que el cataclismo se detuviera. Lamentablemente, estos no sospechaban que algo sucedió durante su ausencia. Todos habían caído bajo el control de Bebi, y a Goku le tocaría descubrirlo por las malas. Se enfrentaría brevemente a sus hijos, quienes se habían vuelto seres malvados, para finalmente toparse con Bebi, quien se había apoderado del cuerpo de Vegeta, y cuyo poder se había tornado la fuerza más grande y devastadora de todo el universo. Finalmente, ambos estaban cara a cara. Era hora de la revancha. El preludio a un gran combate había llegado. Hola, soy Senkai. Demonios, el poder de Bebi es más grande de lo que nos habíamos imaginado. Goku no podrá ganarle con todas sus fuerzas, a menos que... use esa transformación. El próximo video de Senkai Z será ¿Qué tan poderosos Goku GT? Fase 3. Es más poderoso de lo que pensé. Durante los acontecimientos del gran viaje por el espacio exterior, Goku y los demás conocieron al temible Bebi. Este ser resultó ser el más peligroso de todas las máquinas mutantes. Tales eran las habilidades de este maligno ser, que consiguió apoderarse del cuerpo de los guerreros Z, y al final decidió quedarse con el poderoso Príncipe Saiyajin, transformándose así en el poderoso Bebi Vegeta, el ser maligno más poderoso de todos hasta el momento. Tal era el poder de este nuevo enemigo, que Goku tuvo que pasar rápidamente a su máximo poder. En aquellos momentos, tras llegar a la Tierra y tener cara a cara al poderoso Bebi, Goku poseía un poder de 550 millones en su estado base. Simplemente Goku ya había pasado bastantes meses con su nuevo cuerpo, y había librado muchas batallas hasta entonces. Por eso, el poder que tenía antaño, como un adulto, no se había perdido, simplemente se había escondido, por así decirlo, junto con ciertas técnicas y habilidades. Tal es el ejemplo de la icónica técnica de la teletransportación. Su cuerpo se había ido adaptando, aunque claramente aún le quedaba camino por recorrer. El guerrero Saiyajin infante, tenía de frente a un nuevo némesis, super maligno y poderoso, el cual era el surfuru llamado Bebi, con el cual comenzó una batalla sin precedentes. Este había conseguido librar un excelente combate al inicio, gracias a su estado base potenciado, consiguiendo un increíble poder de más de 11 mil millones de unidades. Sin embargo, para Bebi y Vegeta, no era absolutamente nada. Este enemigo se contenía, con el fin de librar un combate digno de recordar. Sin embargo, sus poderes iban muchísimo más allá de eso. Sería entonces que Goku, sin más contratiempos, pasaría a su icónico estado legendario. El Super Saiyajin impondría aún más con su fase de guerrero dorado. Lamentablemente, Bebi no haría más que simplemente utilizar más poder, por lo que le sacaría ventaja nuevamente. Dicho sea de paso, el asombroso Goku en Super Saiyajin, ahora contaba con una fuerza de casi 30 km, 27 mil 500 millones para ser exactos. Y aún con eso, estaba lejos de poder ganar aquel encuentro. Simplemente Bebi se encontraba en otro rango, una categoría completamente diferente en cuanto a poder. Por lo que sería apaleado sin poder hacer mucho para defenderse de su contrincante. Sería entonces que Goku se daría cuenta. No había otra manera. Debía usar esa transformación. Aquella que antaño había sido de gran ayuda contra Buu. Esa increíble y brutal transformación que rompía el límite de los guerreros mortales. Sin embargo, no la había utilizado en mucho tiempo. Además, claro, el precio a pagar por su uso, era demasiado. Sin embargo, en esta ocasión, no tenía más opciones. Con la fase de Super Saiyajin 3, el combate sería zanjado de una vez por todas y para siempre. No había manera de perder con aquello. Y así lo haría. El pequeño Goku elevaría su ki al máximo. Pasaría rápida y brevemente por la fase de Super Guerrero más fuerte. Y después, comenzaría la metamorfosis. Su cabello comenzaba a aumentar de tamaño. Su ki se disparaba por doquier. El planeta entero temblaba ante todo aquello. Y los relámpagos ahora rodeaban todo su cuerpo. El Super Saiyajin Fase 3 había entrado en escena. Golpe tras golpe, técnica tras técnica. Los poderes del asombroso Goku 3 eran inconmensurables. Sin embargo, por alguna extraña razón, Baby había conseguido defenderse muy bien. Incluso más que eso. Había esquivado fácilmente sus ataques. Y eso no tenía por qué ser así. Se suponía que su poder debería superar el maligno y abrumador poder de su enemigo. Con 220 mil millones de arrasadoras, descomunables y potenciadas unidades de poder. Sin embargo, algo había ocurrido. Por alguna extraña razón, el Super Saiyajin 3 no era tan efectivo como antes solía ser. Si acaso contaba apenas con la mitad del poder que debería. Y eso sumándole que su ki disminuía drásticamente. En aquella transformación, su poder deberían ser los 220 km que mencioné antes. Sin embargo, mostraba un poder que apenas llegaba a las 100 o incluso 110 mil millones de unidades. E iba decreciendo. Al parecer, el poder de un guerrero pequeño, y al haber perdido muchísimo de su poder de adulto, la fase 3 no era tan efectiva como antes. Esto dicho por el propio Goku. El pequeño Saiyajin sería atacado por el enemigo, el cual se llevó una enorme decepción, y sería derribado y perdería rápidamente la transformación. Goku sería torturado por el cruel parásito extraterrestre, el cual, no conforme con toda aquella paliza, quería darle la peor humillación de todas al pobre defensa. Y que no se le ocurriría a la tierra, por lo que pasaría una transformación nueva y completamente descomunal. Cuya fuerza bruta, exagerada, había roto sus propios límites. Y tras recibir una tunda, que lo llevaría muy cerca de la muerte, Baby decidiría darle el golpe de gracia con estilo. Este reuniría el poder maligno de todos sus nuevos súbditos. Aquellos habitantes del planeta que Goku había jurado defender, ahora cooperaban para aniquilarlo, dándole fuerza a su nuevo y maligno amo. Baby se transformaría nuevamente, mientras cargaba su poderosa técnica especial. La bola del rencor estaba terminada, y Goku recibiría el ataque, siendo desintegrado por completo. Por suerte, Goku había sido salvado en el último segundo por Kibito Shin, quien observaba todo aquello desde el planeta supremo, junto al Roca y Oshin. Sin embargo, el exagerado poder de la bola del rencor, había distorsionado las dimensiones, por lo que el supremo perdería a Goku, en una de esas grietas dimensionales, haciendo que éste cayera en una de estas. Cuando nuestro héroe recobró el conocimiento, éste se encontraba en la dimensión de la Oca, en donde se encontraría con un extraño sujeto, el cual lo retaría a jugar con él, para poder salir de allí. Después de un buen rato de perder el tiempo, Goku destruiría aquella extraña realidad, pudiendo escapar junto a los dos curiosos gatos espaciales, que ocultaban su identidad. Del final, Goku llegaría con Kibito Shin, finalmente al planeta supremo. Con la ayuda del anciano, Goku encontraría una nueva manera de derrotar a Bebi, incrementando sus poderes, por lo que pasaría un doloroso proceso, para hacer que su cola acelerara su crecimiento. Al poseer éste, un cuerpo de niño, otra vez, Goku podía regenerarla nuevamente, ya que un adulto Saiyajin, ya no tenía la capacidad de tener una cola, cuando ésta se le fuese cortada. Según el viejo Kaiosama, gracias a ésta, Goku podría ser más fuerte, y esto, sumado al poder que obtuvo Goku, tras recuperarse, le otorgaría un poder de 625 millones de unidades. Goku, aparecería en el planeta Plan, donde Bebi, ahora gobernaba. Sin embargo, nuestro héroe había llegado tarde. Ub, su poderoso discípulo, había sido eliminado por Bebi, y Goku, no dejaría las cosas así. Éste no perdería el tiempo, comenzaría con su 100% nada más, al empezar el combate. Pasaría a transformarse en Super Saiyajin 1 y 2, y luego, pasaría a su fase de Super Saiyajin 3, nueva, y rápidamente. Sus poderes eran increíbles, y se lanzaría el ataque otra vez. Los increíbles, poderosos, y rápidos puñetazos, del Super Saiyajin, serían recibidos por Bebi, en su totalidad, el cual únicamente se limitaba a cubrir dichos ataques. Lamentablemente, algo no iba bien, y Goku lo notaría al instante. Sin embargo, se negaría a aceptar su sospecha, y se lanzaría nuevamente atacando con más poder aún. Pero fue en vano. Sus poderes, los cuales deberían ser poco más de 500 millones de unidades, en realidad no eran más que poco más de 100KM. Justo, como pasó en su combate anterior. Sus poderes, eran los mismos que la última vez, y su dorada cola, no había hecho la diferencia. Sin darle tiempo de resolver, lo que había sucedido, Bebi se lanzó al ataque velozmente, y remataría con un poderoso lanzamiento final, derrotando nuevamente, al valiente Saiyajin. Goku, tras intentar de todo, había sido derrotado, y lastimado gravemente por su enemigo, el cual, había decidido acabarlo esta vez, sin errores, de una vez por todas. En sus últimos momentos, Goku se encontraba triste y arrepentido, observaba la tierra a lo lejos, el bello planeta donde había vivido desde siempre, aquel que había jurado proteger, aquel donde había pasado innumerables aventuras, y justo cuando creía que todo había terminado, algo extraño, comenzaría a suceder. Durante el increíble combate con Bebi, Goku hizo su mejor esfuerzo, enfrentando al temible enemigo, con su máximo poder, sin embargo, la fuerza del titánico Surfuru, quien se había apoderado, del poderoso príncipe Saiyajin, había resultado ser una fuerza inamovible, que ni siquiera el gran Goku, en fase 3, podía hacer frente. Tal fue su esfuerzo, que el valeroso Saiyajin criado en la tierra, se negaría a rendirse así sin más. Aún, con el combate perdido, Goku haría frente valerosamente al maligno enemigo, recibiendo una tunda mortal, que lo llevaría al borde del otro mundo. Al final, Goku yacía en el suelo en las últimas, pero negando completamente la posibilidad de rendirse. Y sería justo en el último momento, que el pequeño guerrero observaba la tierra, en sus últimos instantes, que una épica y ancestral transformación, se llevaría a cabo. La fuerza de Goku comenzaba a aumentar de golpe, y no solo eso. También, Suki se disparó a límites inalcanzables, y sus músculos comenzaron a aumentar de tamaño violentamente. Baby no daba cabida a lo que veía. La fuerza del Saiyajin criado en la tierra, había crecido potencial y descomunalmente. Y se volvería un poderoso y gigantesco Osaru, el cual desencadenaría la transformación legendaria de los Saiyajin, tornándose de color dorado. El Osaru dorado, comenzó a desbastar todo a su paso. Incluso Baby intentaba detenerlo. Pero aquello, había sido en vano. Simplemente el poder titánico, que ahora poseía a Goku, como un simio gigante, había excedido todos los límites hasta ahora. Lamentablemente, esto tenía un punto en contra. Y es que, Goku no tenía la capacidad de controlarse, en su estado de simio gigante. Lo cual, era contraproducente. Ya que, gobernado por su instinto salvaje, este no causaba más que destrozos y destrucción, a diestra y siniestra. Sin embargo, sería gracias a la ayuda de Pan, quien insistiría, en hacer recapacitar a su querido abuelito, quien fue la pieza clave, para lograr que el simio gigante se calmara. Y tras recordar a Pan, a sus amigos, y a su amada familia, Goku, volvería a tomar el control de su ser, aferrándose a esos bellos recuerdos, que tan importantes, eran para él. Algo en su interior se desencadenaría. Y el poder bruto de los Saru Dorado, comenzaría a concentrarse. Y nuestro poderoso protagonista, desencadenaría la transformación definitiva, de los Super Saiyajin. El verdadero guerrero Saiyajin de la leyenda. Dando origen al épico, Super Saiyajin, fase 4. Goku en Super Saiyajin de nivel 4, haría su épica e icónica aparición, en el episodio número 35, de Dragon Ball GT. Los poderes de este legendario, e icónico guerrero, sobrepasarían todos los límites, hasta ahora establecidos. Y es que, su imponente aspecto, sumado al hecho de volver a ver a Goku, con su cuerpo de adulto, hicieron de la primera aparición, de esta transformación, como uno de los momentos más épicos, e impactantes de todo el anime. Casi, a nivel de la primera transformación, en Super Saiyajin de Goku, años atrás. Los poderes de Goku, se incrementaron enormemente. Y es que, este salvaje Saiyajin, tuvo un boost de poder increíble. Puesto que claramente, es una especie de híbrido, combinando las características del cuerpo, en su mejor momento del guerrero. Junto con el poder legendario, del Super Saiyajin, mezclado, con la transformación Osaru. Antes de dar un multiplicador, ante tan poderosa y nueva forma, de nuestro poderoso Super Saiyajin, en cuarto nivel, debo agregar que, al recuperar su forma adulta, para esta transformación, los poderes de Goku, ya no son los mismos de antes. Es decir, su fuerza, ya no estaba mermada, o escondida, por la adaptación de Goku, en su nuevo cuerpo de infante. Su nivel de poder, dejaría de ser, esos 625 millones, para recuperar la fuerza, que Goku poseía, antes de volver su niño. Esto, claramente haría, que el Super Guerrero, de cuarta etapa, poseyera desde el principio, un poder base mayor. Y si a esto le sumamos, el incremento en 50, del Super Saiyajin normal, más su fuerza duplicada, en la fase 2, y posteriormente, el poder del tercer nivel, el cual incrementa, aún más su fuerza, multiplicando, cuatro veces, su ya de por sí, descomunal poder, tenemos una fuerza sobrenatural. Sin embargo, recordemos que las etapas, del Super Saiyajin, van en aumento, después del poder, del Super Saiyajin común, que todos conocemos. Por lo que su fuerza, obviamente, debería ser aún mayor, al múltiplo previo. Y recordemos, que el poder de los Saru, multiplica 10 veces, el poder del Saiyajin. Por lo que sí, efectivamente, este múltiplo, sigue la sucesión, de lo ya visto antes. Y seguiría, una secuencia, que incluso aumentaba, el poder, a lo ya visto. Por lo que en esta apoteósica, transformación final, el cuerpo del Saiyajin, criado en la tierra, no solo tendría, un cambio estético, y anatómico, sino que, sus poderes, se dispararían, a una descomunal fuerza bruta, de 4000 estados base, siendo el múltiplo por 10, la indiscutible, y definitiva forma, de medir su poder. Y allí, se encontraba, el épico guerrero, observando a su enemigo. Pan, se sentiría intimidada, ante la forma, que había adoptado, su querido abuelito. Sin embargo, este ya no era, una bestia descontrolada, al menos, no en su totalidad. Goku finalmente, había alcanzado, el control total, de aquel poder, y tras pedirle, que se alejara, y se resguardara, junto a los demás, Goku comenzaría, su combate, de revancha, en contra del maligno sujeto. Tras cruzar, unas cuantas palabras, el Saiyajin criado, en la tierra, comenzaría así, sin más, lanzándose finalmente, al combate. Durante el principio, del enfrentamiento, Baby no pararía, de azotar, con potentes golpes, a su enemigo, al cual, no había dejado, siquiera contraatacar. Baby, se jactaba, de ser aún superior, a su rival. Sin embargo, lo que este no sabía, era que Goku, solo estaba conteniéndose, dejándose atacar. Nuestro imponente, protagonista, no daba, cabida, a lo que sentía. Estaba realmente, sorprendido, de los poderes, que poseía ahora. No había sufrido, ningún daño. Él, ahora estaba, en otro nivel. Y pasaría entonces, a contraatacar. Golpe tras golpe, técnica, tras técnica. Los poderes, de esta asombrosa transformación, eran descomunales. Fácilmente, y sin siquiera sudar, Goku le regresaría, la humillación a Baby, multiplicada por 10. No tardó nada, en superarlo, y dejarlo, al borde del colapso. Sin lugar a dudas, Baby Vegeta, ya no era el rival, más indicado, para este poderoso guerrero. Y no es de sorprenderse, puesto que, en esta transformación, y con su poder base, de adulto, que sobrepasaba, las 1250, millones de unidades, tras los múltiplos, de los Super Saiyajin dorados, finalmente multiplicados, por esta épica decena, poseía, ahora, una sobrenatural, fuerza apoteósica, y titánica, de 5 billones, de unidades de poder. Baby, ya no podría hacer, nada para defenderse, por lo que optaría, por retirarse, y escapar. Sin embargo, Goku no permitiría, que ese canalla, se saliera con la suya. Si permanecía con vida, quien sabe, de lo que pudiera ser capaz. Goku, se prepararía, para diezmar al Surfurus, ya revivirían a Vegeta, más tarde con las esferas, por ahora, debía acabar con el mal, desde la raíz. Sin embargo, en el último momento, la Bulma maligna, le dispararía a su amo, con una extraña, máquina generadora, de rayos bluts, por lo que este, comenzaría también, una increíble metamorfosis. Baby, Vegeta o Saru, haría su aparición, por lo que sus poderes, ahora estaban, a la par de los suyos, y comenzaría nuevamente, una batalla, en la que la balanza, no favorecía, esta vez, al épico, Super Saiyajin 4. Técnica tras técnica, esquivo, tras esquivo, el ki de nuestro guerrero, comenzaba a mermar, y Baby ahora, intentaba de todo, para derrotarlo, y hacerlo sufrir. Incluso, atacaría la tierra con ciencia, acabando con la vida, de millones de personas, inocentes, en el proceso. Esto, haría enfadar a Goku, que pese a poseer ahora, una fracción de su poder, por la larga batalla, lo atacaría, con lo mejor que tenía, e incluso más, prepararía entonces, el poder de un Super Kamehameha, nuevo, como ningún otro, e incrementaría su poder, por 10. Goku ahora, poseía aproximadamente, un quinto de su poder, por haberse cansado, en batalla, pero forzaría su cuerpo, y su técnica, para incrementar su fuerza, una decena de veces nuevamente, lanzándole el poderoso, e icónico, Kamehameha, aumentado 10 veces, con un poder, de 10 billones de unidades, duplicando el poder límite de Baby, y dañándolo, como nunca. Luego de esto, Goku apenas, y tenía fuerza para moverse, perdería el combate, en cualquier momento, eso estaba claro, y Baby, quien milagrosamente, y para su desgracia, había quedado ileso, aparentemente, se prepararía, para aniquilarlo, pero finalmente, el descomunal daño, que había recibido el cuerpo de Vegeta, había salido a la luz, Baby se había quedado inmóvil, aquella técnica, había resultado ser peor de lo esperado, y ahora, ambos habían quedado en el suelo, completamente derrotados, sin embargo, Bulma volvería a ayudar a Baby, a recuperar parte de sus poderes, y tras ser ayudado, por sus hijos, Goku también recuperaría, buena parte de sus poderes, comenzando así, el último asalto, entre estos dos, y Baby, estaba en las mismas, confiado, el señor de los surfuros, le lanzaría su técnica, más poderosa a Goku, la bola del rencor final, más poderosa, que jamás hubiese creado, sin embargo, este jamás esperó, lo que ocurriría, Goku, recibiría la esfera, de energía maligna, completamente de lleno, y gracias a haberla recibido, previamente, y habiendo comprendido, su funcionamiento, esto, sumado con su megapoder, en fase 4, Goku, había sido capaz, de canalizar la técnica, y absorberla, recuperando su fuerza, y yendo más allá, brevemente, por lo que Goku, le superaba, indiscutiblemente ahora, y zanjando el combate, de una vez, por todas, Baby, sería derrotado, y siendo forzado, a escapar del cuerpo, de Vegeta, tras que este, se volviera, a su tamaño original, Goku, vería como su enemigo, se alejaba, escapando, cobardemente, en una nave espacial, con rumbo, al espacio exterior, sin embargo, él podía detectar, su ki, claramente, y tras preparar, un poderoso, Kamehameha, ordinario, este le daría, muerte finalmente, al temible enemigo, que había traído, tantas desgracias, al planeta tierra, al final, tras recuperarse, Goku, junto a sus amigos, pasarían las semanas, restantes, para trasladar, a todos los humanos, al planeta planta, puesto que, por culpa de Baby, las esferas negras, habían sido utilizadas, por lo que la tierra, haría explosión, de manera inminente, al final, Goku, había podido utilizar, la teletransportación, gracias a la intervención, de Picoro, en los últimos momentos, y tras el sacrificio, del Namek, y tras haber pasado, muchísimas dificultades, la tierra estallaría, salvándose la humanidad, y así, tiempo después, pedirían, a las esferas, de Namek, que la tierra, fuese regenerada, por segunda ocasión, y finalmente, la paz, volvería, al planeta azul, y todo, volvería, a la normalidad, para nuestros héroes, quienes habían, vivido, grandes aventuras, durante el último año, sin embargo, desgraciadamente, la paz, no duraría demasiado, durante la batalla, en contra de Baby, Goku, llegó al límite, de sus poderes, sin embargo, logró superarlos, a todos, tras su transformación, en simio gigante, sin embargo, las cosas, se pusieron realmente mal, tras que este, perdiera el control, de su poder, pero gracias, a su nieta Pan, este, lograría recuperar, la conciencia, y dominar, aquel estado, al final, el resultado, sería, el inigualable, e icónico, Super Saiyan Jin, fase 4, con este nuevo poder, Goku lograría, superar a Baby, y al final, conseguiría acabar con él, lanzándole, directamente, contra el sol, de todo esto, había pasado ya un tiempo, y nuestros héroes, habían alcanzado, un corto periodo de paz, luego de un tiempo de paz, y gracias a su recuperación, y pasar una temporada, entrenando, Goku pasaría a tener, unos 1800 millones, de unidades de poder, en su estado base, al máximo, aunque claro, en aquel periodo, no había necesidad, de pelear en serio, desde hace mucho, mucho tiempo, cierto día, Goku, acudiría al torneo, de las artes marciales, donde Mr. Satán, anunciaría su retiro, allí, desgraciadamente, el pequeño Goku, lo metieron, en la sección infantil, negándole el derecho, de pelear con los adultos, y divertirse, como era debido, al final, el pequeño Saiyan, perdería manos, de milagrito, por confiado, tras que este, le hiciera cosquillas, mientras se sostenía, de la plataforma, para no caer, cabe resaltar, que Goku, bajaba casi, todo su ki, todo el tiempo, para no dañar, a estos jóvenes niños, con los que estaban luchando, al final, Mr. Satán, lograría vencer, valientemente a U, sin que nadie lo esperara, y todos, le agradecerían al joven, por dejar, ganar al campeón, pero Vegeta, quien hace mucho, que quería enfrentar, a Kakaroto, lo retaría, un combate de revancha, y emocionado, Goku, se transformaría, en Super Saiyan, para luchar contra él, en estos momentos, su nivel de poder, era de aproximadamente, 90 mil, millones de unidades, pero descenderían rápidamente, y Goku, desactivaría su transformación, ya que moría de hambre, y no estaba en condiciones, de combatir, luego de esto, unas semanas, o quizá, unos meses después, algo terrible ocurriría, Goku se encontraba, con su familia, cuando de pronto, Trunks, aparecería, completamente lastimado, este, al recuperar el conocimiento, les revelaría, que quien lo dejó, en ese estado, no fue otro más, que el androide, número 17, y por si fuera poco, una extraña, y aterradora atmósfera, comenzó, a rodear, todo el mundo, cientos de enemigos, comenzaron a aparecer, y por sus presencias, Goku y los demás, descubrieron, que se trataba, de antiguos enemigos, que deberían estar muertos, en realidad, todo esto, era bastante confuso, para ellos, esos espectros, habían regresado, del infierno, y comenzaron a atacar, a todas las personas, a diestra y siniestra, los guerreros Z, se habían dividido, para combatirlos, a todos, y Goku, se había dirigido, hacia el gran, hoyo dimensional, retado por 17, sin embargo, aquello, no era más, que una trampa, en cuanto Goku, cruzó, al mundo, de las tinieblas, Mew, Jero, y los otros, escaparon de allí, y se cerró, la puerta, que unía, a ambos, planos, ahora, frente a él, tenía viejos enemigos, Freezer y Cell, entrarían en escena, Goku, estaba muy entusiasmado, de combatir nuevamente, con ellos, y ver de una vez, por todas, que tan poderosos, se habían vuelto, esos dos, sin embargo, tras iniciar su combate, se daría cuenta, que, a diferencia, de lo que pensaba, esos dos, no habían resultado, ser más que, simples debiluchos, habían aumentado, mucho sus poderes, sí, pero, a comparación, con él, y su estado base, súper mejorado, y tantos años, de experiencia, dominando sus poderes, ya no tenían, nada que hacer, contra él, de hecho, ni siquiera tenía, que transformarse, en super saiyajin, es decir, Goku, como dije, poseía en base, 1800 millones, de unidades, con esto, ya superaba, Freezer, que pese, haber aumentado, unas 10 veces, su poder, no era rival, Cell, era el verdadero problema, sin embargo, potenciando levemente, su poder, y luchando en serio, Goku, llegaba a unas 9 mil, e incluso, 10 mil millones, de unidades, igualándolo, y si utilizaba, su poder potenciado, más eficientemente, el cual, ustedes ya conocen, conseguía llegar, a unas 18 km, y al máximo, 36 mil, millones de unidades, Goku, había llegado, a este nivel, de dominio, de su poder base, con un Kaioken, imperceptible, y completamente, dominado, dando a entender, que claramente, esa batalla, no era más que, un juego, para él, incluso, Cell intentó absorberlo, obteniendo, un poder abrumador, pero Goku, lograría liberarse, de aquello, y terminaría, por vencerles, claro, la batalla, se tornaría cómica, con Goku, siendo congelado, un par de veces, pero ya lo saben, estas técnicas, tan tontas, y cobardes, no funcionan en él, y menos, si se utilizan dos veces, lo verdaderamente, complicado, fue salir, de aquel recinto, y fue gracias, a la ayuda, de Picoro, y de Endé, quienes, combinando su poder, y sincronizándose, a la perfección, consiguieron, liberarlo finalmente, Goku, aparecería, en el último momento, para salvar, a sus amigos, de las metálicas, y crueles manos, del androide, Super 17, y Goku, sabría, que este enemigo, si que requería, su máximo esfuerzo, rápidamente, el pequeño Goku, se transformaría, en Super Saiyajin, elevando sus poderes, enormemente, llegando a 90 km, y comenzando, un breve, pero feroz, combate, de calentamiento, al principio, Goku, consiguió golpear, y dañar al androide, y conseguiría lanzarlo, lejos de allí, a miles de kilómetros, sin embargo, todo resultó, ser una farsa, 17, se estaba conteniendo, únicamente, quería divertirse, por lo que, al pasar un modo más serio, Goku sería, completamente, superado, por este sujeto, si no hacía algo rápido, ese maldito, lo acabaría rápidamente, por lo que, decidiría dejar el calentamiento, y pasó, inmediatamente, a transformarse, en Super Saiyajin, fase 4, golpe tras golpe, técnica, tras técnica, los poderes de Goku, habían mejorado, bastante, desde su combate, con Baby, gracias, a una combinación, entre Senkai, y entrenamiento, Goku ahora, alcanzó un poder, inimaginable, 7.2, billones, de unidades de poder, sin embargo, pese a tener, una ventaja, al principio, del combate, había cometido, un error, este, había estado, atacando, en todo momento, a 17, con sus ráfagas de ki, y esto, no hacía más, que incrementar, sus poderes, el ki de Goku, había disminuido, ya que, estaba algo cansado, y había gastado, muchas energías, en esas ráfagas, por lo que ahora, su poder, había bajado, 4.5 billones, de unidades, y tampoco, ayudaría el hecho, de lanzarle, un poderoso, Kamehameha, aumentado, a 10 veces, lo cual, lo haría lanzarle, una ráfaga, que llegaba, casi a las 45, billones, de unidades, pero esto, había sido, un error, garrafal, 17, había absorbido, de lleno, aquel enorme poder, volviéndose, imparable, ultra 17, lo había abrumado, de tal manera, que como último recurso, Goku intentó, inmolarse, junto con él, pero la explosión, no fue suficiente, este sujeto, había activado, una potente, barrera de energía, para protegerse, y ahora Goku, había perdido, su transformación, por suerte, número 18, había aparecido, en el último momento, y comenzaría, a atacar, sin descanso, a 17, quien, no haría otra cosa, más que absorber, todo aquello, sería aquí, que Goku, se daría cuenta, del punto débil, de aquella técnica, 17, permanecía inmóvil, mientras la usaba, por lo que, haciendo, un gran esfuerzo, y utilizando, todo su poder restante, se lanzaría, entonces, con un poder, que superaba, las 20 km, y lo atravesaría, por completo, al final, Goku, lo había conseguido, gracias, a que la defensa, de 17, era, prácticamente cero, y al final, lo vaporizó, con un poderoso, Kamehameha, luego de estos, acontecimientos, Goku y los demás, reunirían las esferas, con el fin, de reparar todos los daños, y revivir a Krillin, y a todas las demás, víctimas, de aquel nefasto ataque, sin embargo, algo que nadie esperaba, ocurrió, un extraño dragón azul, había aparecido, de las esferas, con fisuras, las cuales, habían liberado, un poder maligno, este nuevo, y desconocido dragón, se había negado, a cumplirle su deseo, y pasaría, ahora, a dispersarse, por todo el planeta, dividiéndose, y formando así, siete dragones malignos, con los cuales, Goku, tendría que enfrentarse, el pequeño Saiyajin, se pondría en marcha, junto a su nieta Pan, y ambos, llegarían a un extraño, lago contaminado, donde el dragón, de dos estrellas, los estaba esperando, este, no era un enemigo, para nada poderoso, por lo que Pan, no había tenido, muchos problemas, para darle una paliza, al menos al principio, para estos momentos, Goku poseía ya, dos mil millones, de unidades, en su estado base, luego, de haberse recuperado, de su combate con 17, sin embargo, la magia oscura, y pestilente, del dragón, haría efecto, en ellos, y ambos, terminaron debilitados, por lo que, el nivel de poder de Goku, bajaría drásticamente, al final, gracias a la ayuda de Giru, consiguieron recuperarse, y acabar con él, con un Kamehameha, la primera de las esferas oscuras, se había purificado, pero el segundo dragón, sería un problema, aún mayor, 5 estrellas, había resultado ser, mucho más habilidoso, y tramposo, que el enemigo anterior, este, consiguió repeler, todos los ataques de Goku, incluso en Super Saiyan, fase 4, pero sería, la lluvia, quien lo salvaría, a todos, de este temible adversario, con este enemigo, ya llevaban dos esferas, y el tercer dragón, resultó ser un poco, más débil, que este último, 6 estrellas, quien se hacía llamar, la princesa del mar, no era muy fuerte, físicamente, sin embargo, con sus habilidades, consiguió elevar su poder, y pondría a Goku, contra las cuerdas, cabe resaltar, que el pequeño Saiyajin, no tuvo oportunidad, alguna, de transformarse, por lo que sus poderes, rondaban entre las 2 mil millones, y las 20 km, con su poder potenciado, sin embargo, gracias a la gaviota, del niño Colm, y a la ayuda de su nieta Pan, ambos consiguieron derrotar, al dragón de viento, consiguiendo así, rápidamente, la tercera esfera, que necesitaban, sin embargo, el siguiente dragón, sería un poco, más complicado, ya que, se escondía bajo tierra, y se negaba a combatir, al principio, no parecía, de naturaleza malvada, pero Goku, y Pan, descubrieron más tarde, que efectivamente, era un ser repugnante, este, se había apoderado, del cuerpo, de un pobre topo, y era muy resistente, ya que, consiguió resistir, los potentes puñetazos, de Goku, en fase 4, aunque claro, Goku no estaba, luchando al máximo, pero aún así, fue difícil, al momento, en que este absorbió a Pan, y Goku, no podía hacer, nada más, que resistir sus ataques, esta batalla, era injusta, pero al final, el poderoso Saiyajin, criado en la tierra, consiguió liberar, a su nieta, y darle, un merecido castigo, al pequeño dragón, antes de acabar con él, al final, solo faltaban, tres dragones, y la verdad, es que no habían sido, unas amenazas, como tal, la mayoría de ellos, solo incrementaban, sus poderes, con trucos, o artimañas sucias, pero el dragón, de cuatro estrellas, sería el más poderoso, hasta el momento, auténticamente, y además, este era honorable, y no necesitaba trucos, su fuerza, era verdadera, y Goku, se divertiría, como nunca, luchando contra él, este combate, se dividiría, en dos etapas principales, la primera, con Goku luchando, en estado base, cuyos poderes, los iría elevando, poco a poco, ya que el dragón, también estaba, en su estado contenido, dos mil millones, cinco km, Goku, notó que su enemigo, iba aumentando sus poderes, a la par con él, pero sus técnicas, calcinantes, eran sumamente peligrosas, diez km, 20, Goku, luchaba, valerosamente, con su estado base, super avanzado, y finalmente, llegaría a las 40 km, pero lamentablemente, el dragón, había superado, este poder, y era algo aterrador, Goku, no podía hacer, más que esconderse, y al final, el dragón, lanzó una especie, de técnica, de calor concentrada, y ese rayo, láser calcinante, significaría, su muerte, si lo alcanzaba, al final, el pequeño Saiyajin, daría por terminado, el calentamiento, y el dragón, pensaría igual que él, por lo que, la segunda ronda, comenzaría de inmediato, Goku, fase 4, y Supernova Chenlong, comenzarían a combatir, con todos sus poderes, golpe tras golpe, y técnica tras técnica, aquel dragón, no solo era fuerte, sino que su velocidad, lo superaba, Goku, poseía, 8 billones de unidades, en su máximo poder, por lo que, superaba, en poder, pero la velocidad, de 4 estrellas, no conocía a rival, por suerte, Goku, conseguiría atraparlo, gracias a una, inteligente estrategia, pero se negaría a acabarlo, porque este, no había dañado a Pan, por lo que, ya no le debía nada, y al final, combatirían increíblemente, pero serían, interrumpidos, por el dragón, de 3 estrellas, quien congeló a Goku, cabe resaltar, que para este punto, Goku estaba, algo cansado, y lo complicado, que era luchar inmovilizado, comenzaba, a pasarle factura, aún así, Goku conseguía golpear, a su oponente, como pudiera, pero terminó, siendo congelado, en su totalidad, este, sería ayudado, por el dragón, de 4 estrellas, quien, obligado por su hermano, le había dado, el golpe de gracia, pero en realidad, usó su poder de fuego, para liberar a Goku, de todo eso, al final, el Saiyajin enfurecido, por la actitud cobarde, del dragón de hielo, le diría, que lo destruiría, en 10 segundos, o incluso 5, y pese a haber terminado, cegado, por un ataque, a traición, lo exterminaría, con el poderoso, golpe del dragón, el cual, rodearía, toda la ciudad, épicamente, para rematarlo, con más de 100 billones, de unidades, al dragón maligno, y purificando así, su esfera del dragón, sin embargo, en el último momento, cuando era ayudado, por el dragón de fuego, aparecería el último enemigo, acabando con el dragón bondadoso, durante los acontecimientos, de la saga final, de Dragon Ball GT, Goku enfrentó, y derrotó a todos, y cada uno, de los dragones malignos, que fue encontrando, lamentablemente, todo se complicaría, cuando se encontró, a un buen aliado, que luchaba, por la justicia, y con honor, un maligno ser, aparecería, acabando con la vida, del valeroso, dragón de cuatro estrellas, en esta ocasión, Goku se enfrentaría, ante el más temible, y poderoso, de los enemigos, y tendría que superar, una última vez, sus poderes, para poder vencer, Goku, aún sin haber, podido recuperar la vista, sentiría la maligna, y poderosa presencia, del dragón de una estrella, sin lugar a dudas, este era el más poderoso, de todos, nada más, al aparecer, este le contaría, que todos los terrícolas, merecían perecer, por haber utilizado, las esferas, egoístamente, y que esto, no era otra cosa, más que el karma, que finalmente había caído, sobre todos ellos, la batalla, daría comienzo, Goku pelearía, valerosamente, con todo en contra, estaba herido, cansado, y solo podía guiarse, mediante el uso del ki, lamentablemente, el dragón, era realmente, más poderoso que él, lograba defenderse, de cada golpe, como si estuviera, hecho de acero, y lograba esquivar, con una velocidad asombrosa, por si fuera poco, su ataque, era equivalente, a sus otras habilidades, simplemente, cada uno, de sus puñetazos, y patadas, eran descomunalmente, poderosas, no había, manera de ganarle, sin embargo, había una última, oportunidad, de acabarlo, Goku, quien para esos momentos, estaba tan debilitado, que su ki, a duras penas, y podía mantener, su transformación, prepararía su ataque, haría la pose, Kamehameha, aumentado a 10 veces, elevaría, una decena de veces, su poder, y se lo lanzaría, de lleno al dragón, llegando, lamentablemente, a un poder, de 6 billones, únicamente, esto claro, puesto que, escasamente, poseía ya, unas 600 mil, unidades de energía, restantes, al final, el dragón, había conseguido, defenderse, fácilmente, de su ataque final, y procedería, a darle, un aterrador castigo, la tortura, fue inhumana, al final, Goku, terminaría, colgando, entre los escombros, de un edificio, y perdería, su transformación, finalmente, ya no había, manera, de sobrevivir, y el dragón, decidiría, darle de una vez, el golpe final, por suerte, para Goku, sus hijos, y sus amigos, aparecerían, en el último momento, para salvarlo, sin embargo, el Saiyajin, criado en la tierra, les advertiría, que aunque todos, luchasen a la vez, no serían, rivales, para ese maligno, villano, en esta ocasión, el enemigo, había resultado, ser muy fuerte, y no se trataba, de números, se necesitaba, una fuerza, la suficientemente, contundente, como para acabar, de una vez, por todas, con él, sin embargo, ellos tenían la respuesta, había, una última alternativa, mientras lo distraían, la nueva generación, de Saiyajin terrícolas, le otorgaron, todo el poder, que pudieron a Goku, el suficiente, como para recuperar, sus fuerzas perdidas, pero en esta ocasión, habían conseguido, otorgarle, un poder mayor, Goku, no solo había recuperado, toda su fuerza base, sino que ahora, iría, mucho más allá, se suponía, que ya había, alcanzado su límite, pero alcanzaría, a superarlo, al final, Super Goku, se transformaría, nuevamente, en fase 4, descubriendo, que en esta ocasión, el poder que tenía, no era el mismo, de antes, ahora, brillaba ardientemente, por el exceso, de poder, finalmente, el verdadero, potencial de Goku, como un Saiyajin, se había completado, el Super Saiyajin 4, full power, había, entrado, épicamente, en escena, golpe, tras golpe, técnica, tras técnica, Goku, le había devuelto, completamente, la humillación, el dragón, ya no tenía, nada que hacer, en contra del Super Saiyajin 4, al máximo, el Saiyajin, lograba esquivar, y defenderse, muy bien, y al momento de atacar, no conocía a rival, el dragón, sería lanzado, hacia unos edificios, e intentaría, cortarlo, cobardemente, con un reloj, ya que, al ser un objeto, inanimado, no había manera, de que Goku, lo pudiese ver, y ya que no poseía aquí, tampoco, podría detectarlo, sin embargo, el Saiyajin, lograría defenderse, fácilmente, este, aún poseía, sus sentidos, super desarrollados, y al final, este conseguiría, devolverle el ataque, y conseguiría, humillarlo aún más, incluso, su vista, había vuelto, a la normalidad, Goku, se prepararía, para atacarlo, con su mejor técnica, el Kamehameha, aumentado, diez veces, sería disparado, por última vez, el dragón, a duras penas, había conseguido, librarse, del impacto directo, pero aún así, la explosión, lo había dejado, al borde de la muerte, simplemente, ya no había nada más, que pudiera hacer, estaba acorralado, pero optaría, por una última técnica, que nadie esperó, de pronto, las esferas, volarían hacia él, y conseguiría, fusionarse con ellas, tragándolas, y su ki, no solo se había recuperado, junto a sus heridas, sino que, los máximos poderes, de todos, y cada uno, de los antiguos dragones, a los que se había enfrentado, Goku, ahora, se encontraban, otorgándole su poder, Omega Chen Long, era el dragón definitivo, y sus poderes, se habían incrementado, muchísimo, y nuevamente, la balanza, giraba en contra del bien, Goku, comenzaba a ser, humillado nuevamente, ah, maldita sea, sin importar, el incremento final, del super saiyajin 4, este no había sido suficiente, para derrotarlo, había una última opción, y Goku, no dudaría en utilizarla, este se lanzaría, toda potencia, contra el enemigo, y este, lanzaría el explosivo, y épico, golpe del dragón final, multiplicando sus poderes, una épica, veintena de veces, 200 billones, de abrumadoras, épicas, y doradas rompelímites, unidades de poder, impactando, y atravesando al dragón maligno, despedazándolo, por completo, al final, creyendo que se había llevado ya, la victoria, Goku se reuniría, con sus amigos y familia, quienes lo felicitaron, por su excelente combate, lamentablemente, pese a haberlo superado, aquel maligno enemigo, había sobrevivido, únicamente, por su habilidad especial, la cual, consistía, en poder regenerarse, gracias a los poderes, gelatinosos, del dragón eléctrico, todo estaba perdido, Goku, lamentablemente, ya no tenía tanto poder, como para atacarlo, otra vez, con esa, inconmensurable magnitud, había peleado bien, mejor que nunca, pero ahora, ya no le quedaban opciones, excepto quizá una, por suerte, Vegeta había aparecido, para interrumpirlo, en el último momento, y luego de regañarlo, le mostraría, algo fascinante, el príncipe Saiyajin, se había transformado, en un simio gigante, gracias a una extraña, máquina de rayos bluts, que fabricó Bulma, y luego, lo atraparía, y comenzaría a aplastarlo, aunque claro, esto no era más, que un simple juego, del príncipe Vegeta, al final, este conseguiría, controlar, fácilmente, el poder del super Saiyajin 4, y ambos, estaban listos, para fusionarse, el nivel de poder de Gojita, te lo dejo justo aquí, para que puedas pasar a verlo, créeme, que es un video, sumamente épico, y la inconmensurable fuerza, del guerrero Metamor, definitivo, realmente, te sorprenderá, lamentablemente, en el último momento, la fusión terminaría, y ambos rivales, quedarían, nuevamente separados, no había durado, prácticamente nada, rayos, si tan solo hubiesen tomado, la pelea en serio, mientras estaban fusionados, lo habían arruinado todo, y ahora, el enemigo, volvía a fusionarse, con las esferas, oh, no lo haría, Goku, rápidamente, atraparía la esfera, de cuatro estrellas, y para evitar, que el dragón, se apoderara, también de ella, se la, sí, se comería la esfera, por poco se atragantaba, pero diría, que estaba realmente, deliciosa, esto, había estado, un poco loco, sí, pero ahora, para obtenerla, literalmente, el dragón, debía pasar, a través de su cadáver, los Saiyajin, intentaron una vez más, fusionarse, utilizando la técnica, del Satsuken, pero nada de eso, había tenido efecto, ya que, a punto de unirse, la transformación de Goku, había terminado, simplemente, este, ya había agotado, todo su ki, pero antes de pensar, en cualquier desastre, algo insólito, y perturbador, ocurriría, la esfera había aparecido, en su frente, y cuatro estrellas, aparecería, frente a ellos, y este, había fingido, estar en contra, de todos ellos, pero terminaría, al final, traicionando, a su hermano dragón, e intentaría, inmolarse junto a él, fracasando, lamentablemente, en el intento, al final, Vegeta, había perdido, también, su transformación, de Super Saiyajin 4, y el enemigo, nuevamente, había recuperado, sus máximos poderes, y decidiría, acabar con ellos, de un, solo golpe, finalmente, les lanzaría, una esfera, de energía final, para destruirlo, todo por completo, y Vegeta, intentaría, repelerla, aquí, Goku tomaría, una última decisión, se lanzaría, contra Vegeta, ya que él, no poseía, la fuerza necesaria, para vencer, Goku, intentaría, repeler, por sí mismo, la esfera, de energía maligna, y salvaría, la tierra, cuando la técnica oscura, concentró su poder, en él, haciendo explosión, y Goku, desaparecería, junto con esta, en los momentos, finales de la serie, ocurriría, algo inexplicable, un misterio, que perdura, aún en nuestros días, Goku, aparecería, una última vez, glorioso, invencible, reuniendo, los poderes, de la Genkidama, final universal, aquella, que reunía, los poderes, de todos sus amigos, y aliados, no solo en la tierra, sino en todo, el espacio exterior, a los cuales, conoció, a través de sus viajes, también, la energía del sol, las plantas, los animales, e incluso, la de los otros planetas, llenos de vida, Goku, recibiría, los incesantes ataques, del dragón, sin inmutarse, al final, toda la energía, estaba completa, esta Genkidama, era tan poderosa, que, tras lanzarla, el mero contacto, con ella, pulverizó, al dragón, por completo, la energía positiva, terminaría, consumiendo, la maldad, contenida, en aquel ser, y al final, las esferas, serían purificadas, nuestro héroe, lo había logrado, Goku, había conseguido, su última victoria, al final, este, se despediría, de Pan y de Vegeta, y este, se treparía, sobre la frente, de Shenlong, y sin revelar nada, este, partiría, hacia lo desconocido, los últimos, que lo vieron, además de su nieta, y su rival, serían Krillin, y el maestro Roshi, aquí, el pequeño artista marcial, tendría un último combate, contra su viejo, y mejor amigo, y luego, Goku le daría, un agradecimiento, al final a Picoro, por todo, lo que había hecho, por él, Goku, la leyenda, partiría, finalmente, nadie tenía, la certeza, de a dónde, se dirigía, esta vez, pero conociéndolo, este jamás, dejaría de entrenar, y velar, por el bien, de la tierra, al final, se vería, junto a Shen Long, surcando los cielos, para no ser visto, nunca más, habían pasado, ya, 100 años, desde la última vez, y Pan, había asistido, al torneo, para ver combatir, a su pequeño nieto, Goku Junior, y entre la multitud, lograría verlo, una vez más, por solo unos instantes, realmente, era él, sí, tenía que serlo, Goku, siempre estará, con nosotros, muchas gracias, por todo, hasta pronto, Goku, había enfrentado, valientemente, a todos sus enemigos, él, había defendido, sin descanso, la tierra de Freezer, Cell, el increíble Majin Buu, e incluso, había viajado, junto con Pan, y Trunks, a lo largo del espacio exterior, en busca de las esferas, más poderosas, en sus viajes, este había enfrentado, muchísimos seres poderosos, allí, conocería, al maligno Baby, el cual, invadiría la tierra, y se apoderaría, del cuerpo de Vegeta, aquel villano, había resultado ser muy fuerte, y Goku, alcanzaría la fase 4, con la que, conseguiría, derrotarlo finalmente, después, vendría, el temible androide, super 17, y al final, los dragones malignos, Goku, tras vencer al más poderoso, de estos, con la épica Genkidama, se despediría de todos, y se marcharía, junto a Shenlong, para no ser visto, nunca más, y habían pasado, 100 largos años, desde que esto sucedió, sin embargo, nuestro héroe, aparecería, una vez más, para ayudar otra vez, Goku, 100 años después, aparecería, en la película, de Dragon Ball GT, protagonizada, por su tataranieto, Goku Jr., en el que, el pobre muchacho, desconociendo, su sangre Saiyajin, viviría pacíficamente, como un niño, normal y corriente, sin embargo, varias dificultades, lo llevarían, a buscar las esferas, del dragón, para ayudar, a su abuela Pan, al final, y tras haber enfrentado, a unos malignos, monstruos, de las montañas Pauts, el pequeño, llegaría a un extraño lugar, donde reposaba, la esfera legendaria, de cuatro estrellas, pero allí, lo estaba esperando, un señor, el cual, resultaría ser Goku, que tras 100 años, había regresado, a su forma adulta, así, como habiendo adquirido, un sinnúmero, de habilidades, y técnicas, y obviamente, era la versión, más poderosa, del personaje, realmente, se desconoce, pues prácticamente, todo, de esta versión, del personaje, apareció, solo unos momentos, al ser el epílogo, de la historia, por lo que, claramente, no se le vio luchar, ni nada, por el estilo, sea como sea, para hablar, sobre su increíble poder, no podemos hacer más, que teorizar muchísimo, pero creo que hay, una manera viable, de calcular su poder, en base, y todo lo ya visto, hasta este punto, me explico, Goku, ha pasado por un sinnúmero, de entrenamientos, hasta ahora, recordemos que comenzó, con menos de 500 unidades, cuando combatió, con su hermano Raditz, luego, llegó a más de 8 mil unidades, cuando conoció, y enfrentó a su rival, luego de esto, y de pasar entrenando, varios días, en la gravedad aumentada, y tras su incremento, Senkai, llegó, para luchar con Freezer, con 3 millones, ya en la saga de Buu, y tras haber entrenado, en el otro mundo, los 100 millones, fueron su unidad, más alta vista, alcanzando una especie, de límite, por así decirlo, no sería, hasta su entrenamiento con U, durante varios años, que los poderes de Goku, superarían las 1200 unidades, pero bueno, toda esta explicación, es para indicarles, una cosa principal, Goku, nunca dejaría de entrenar, pero ojo, sus métodos, siempre son diferentes, esto es a lo que voy, siempre he explicado, que la lógica de Dragon Ball, es muy parecida, a los RPGs, en los cuales, no cuesta mucho, ir del nivel 1, al 10, esto, toma unos simples minutos, y pocas batallas, pero, no es lo mismo, pasar del nivel 89, al 90, esto, toma un trabajo, y un tiempo descomunal, lo mismo, como pasa con Goku, este, logró incrementar, sus poderes, gracias a que, cambió de métodos, y todo, si le sumas, la dificultad, de ir incrementando, niveles, entre más fuerte eres, más, aparte de entrenar, siempre de la misma manera, caemos en un estancamiento, que por ejemplo, sucedió con Vegeta, durante los 7 años, del entrenamiento, luego de Cell, una vez, superado su nivel, en GT, a Goku, le tomaría, muchísimo trabajo, seguir incrementando, su fuerza, bastante, créanme, sin embargo, aquí vamos, al siguiente punto, ¿qué es Goku, 100 años después, exactamente? todo esto, parte del final, misterioso de GT, del cual, ya tengo un video, hablando al respecto, y te lo dejo por aquí, en fin, no sabemos, muy bien, con exactitud, qué pasó al final, Goku apareció, sí, tras haber sido, destruido por Omega, y el hecho, de que sus ataques, ya no le hicieran, ningún daño, da a pensar, que claramente, ya no es un mortal, incluso, Pan, hace alusión, a que su abuelito, se ve como todo un dios, realmente, Goku, haría un trato al final, con Shenlong, por eso, se fue con él, y se fusionó, con las esferas, al parecer, este le pidió, que fuese, el nuevo guardián, o algo por el estilo, sea como sea, Goku se iría, y no sabemos, con exactitud, a dónde, varios mangas, hechos por fans, de AF, nos cuentan la historia, de cómo Goku, se fue a vivir, y a entrenar, al reino de los dracones, con lo cual, fue capaz, de aumentar sus poderes, enormemente, sin embargo, no podemos tomar, al 100% estas afirmaciones, porque pues no son canónicas, sin embargo, es un hecho, que Goku, se fue a un lugar, desconocido, eso sí, pero siguió existiendo allí, y digo existiendo, porque no sé, si sea adecuado, usar la palabra, viviendo, sea como sea, Goku, trascendió, y se convirtió, en un ser diferente, porque 100 años después, de ser un niño, sí, pues bastan para crecer, a esta forma adulta, que se le vio al final, con su tataranieto, pero serían, lo suficientes, como para que también, pereciera, aunque bueno, no del todo, ya que pues, Pan sí que envejeció, y ella era ligeramente, más vieja, biológicamente, que cuando inició GT, ya saben, ella tenía como 11 o 12 años, y Goku, como unos 8, y pese a que los Saiyajin, se mantienen jóvenes, por más tiempo, 100 años, más los pocos, que ya tenía Goku como niño, son más que suficientes, pues para al menos, marcar un poco su edad, por lo que podemos asumir, que o bien, Goku goza de una inmortalidad biológica, o que, su envejecimiento, se ha cortado bastante, sea como sea, Goku, tuvo un cambio físico, por lo que su potencial de Saiyajin, podría haberse potenciado también, al final de cuentas, son 100 años, si Goku en pocos meses, era capaz de incrementar su poder, demasiado, un siglo de entrenamiento, pudo provocar en él, un cambio abrupto, en su nivel de poder, y como sé que están ansiosos, porque les presente un número, pues bueno, para suerte de ustedes, tenemos otra versión de Goku, que nos ayuda para esto, y de la que les estaré trayendo, un video próximamente, Goku Zeno, es una versión alterna de Goku, el cual, ya saben, procede de los videojuegos, de Dragon Ball Heroes, este, al parecer vivió, todos los acontecimientos, de Dragon Ball Z, y algunas películas, así como los de Dragon Ball GT, este, peleó y derrotó, a los dragones malignos, por lo que se puede asumir, que vivió, lo mismo que Goku 100 años después, ya que es adulto también, y se unió, a la patrulla del tiempo, por lo que se puede asumir, a menos, por ahora, que Goku Zeno, es posterior al Goku, 100 años después, por ende, es un poco más fuerte, ya que ha vivido, más batallas, y a este, ya lo vimos enfrentar, a Goku de Super, para esto, debo ponerlos rápido, en contexto, antes de que pregunten, que tienen que ver entre si, todos estos Goku's, pues bueno, si Goku 100 años después, es ligeramente más débil, que Goku Zeno, y este Goku Zeno, en Super Saiyajin 4, es equivalente, al Goku Super Saiyajin Blue, de Super, digamos, una versión posterior a Black, y el torneo de fuerza, entonces, podemos sacar, un promedio, ligeramente cerrado, si bien ya conocen, el poder de Goku, Super Saiyajin Blue, que estaba, más o menos, en 510 millones, en el torneo de poder, podría tener, bien sean, 550, o quizás, 600 millones de unidades, entonces, este sería, el poder de Goku Zeno, Super Saiyajin 4, claro, sería uno de mis niveles beta, sujeto a cambios, y si le restamos, sus poderes, de las transformaciones, con todos estos múltiplos, estaría, aproximadamente, entre 125, a 150 km, en base, y claro, estamos tomando, los números, más altos posibles, al ser un poco más débil, entonces, Goku base, 100 años después, tendría, aproximadamente, 100 mil, millones, de unidades de poder, lo mismo, que un Goku, más allá de un dios, pero, de manera, natural, sin potenciarse, además, que 100, es una alusión, perfecta, del número de años, que lleva entrenando, desde que partió, por ende, muchachos, los poderes de Goku, al momento de combatir, serían entonces, en Super Saiyajin, 5 billones de unidades, lo mismo, que Super Bellito, de la saga de Buu, o Goku Super Saiyajin 4, que enfrentó a Baby, en el planeta Plan, 10 billones, en Super Saiyajin 2, o sea, la misma fuerza, que cuando usó, el Full Power, en su fase 4, al enfrentar a Omega, y después, 40 billones, en Super Saiyajin 3, lo mismo, que posiblemente, tendría, en fase semidivina, en Super, y al final, 400, si, 400 billones, de unidades, en Super Saiyajin, fase 4, ligeramente, inferior, al Blue de Goku, que enfrentó a Freezer, y con un poder, similar a oponentes, como Black y Hit, pero esto, no es todo chicos, recordemos, que aún, cuenta con el, Kamehameha, aumentado a 10 veces, perfeccionado, en un periodo, de 100 largos años, con los cuales, sus fuerzas, podrían llegar, a las 4 mil, billones de unidades, y con el golpe, del dragón, pudiendo llegar, ojo, entre 8, a 10 mil, billones, de unidades, de poder, uff, un poder, que incluso, podría rivalizar, con Topo, del universo 11, y los poderes, evolucionados, del Blue, así como el Blue Kaioken, sin lugar a dudas, un poder, inconmensurable, dándonos a entender, que este Goku, no es alguien, que se deba, a subestimar, además, claro que, muchos teorizan, y creen, que es posible, que posea, poderes mágicos, ya que, pues es el guardián, de las esferas, por lo que, sus habilidades desconocidas, podrían estar, sumamente rotas, durante los acontecimientos, de Dragon Ball, GT, fuimos testigos, de la épica aparición, del Super Saiyajin, fase 4, aquella, que se volvería, desde entonces, la transformación, más icónica, hasta la fecha, y luego del final, de esta serie, todos los fans, terminaríamos, con un vacío, muy grande, durante años, nosotros esperábamos, el regreso de Goku, quien, se había unido, con Shenlong, para nunca más regresar, pero las esperanzas, no se habían perdido, del todo, puesto que, a finales de los 90, y principios de los 2000, comenzaron a rodar, por el, en aquel entonces, primitivo internet, una imagen, de una supuesta, nueva transformación, de Goku, así, como su regreso, pasaban, los meses, los años, y poco a poco, la web, se fue llenando, de más imágenes, de la continuación, no oficial, y desconocida, de GT, Dragon Ball AF, como se le conocía, era todo un mito urbano, que rondaba los foros, en aquel entonces, sin que muchos, tuviéramos conocimiento, un nuevo enemigo, había aparecido, para enfrentar, a nuestros héroes, este, era Saiko, el hijo de Goku, el cual, poseía unos poderes, inimaginables, tal era su fuerza, que había conseguido, vencer incluso, a Gohan y a Vegeta, en Super Saiyajin, fase 4, lamentablemente, Goku, había dejado de pertenecer, a este mundo, hace ya, muchísimo tiempo, no había manera, en que pudiera ayudar, a sus amigos, o tal vez, si la había, sin lugar a dudas, Goku enfrentaría, a este enemigo, con su nueva transformación, y el día de hoy, tal y como el título lo indica, abarcaremos una nueva continuidad, más allá del canon, o la oficial, puesto que te traigo, el esperadísimo, y épico video, de que tan poderosos, Goku Super Saiyajin, fase 5, Goku, Super Saiyajin 5, como tal, aparece en varias historias, no canónicas, de los fan mangas, de AF, entre ellos, los dos más importantes, y conocidos, serían los de Toibol, quien es en realidad, Toyotaro, el mangaka, que actualmente, trabaja, codo con codo, con Toriyama, en el manga, de Dragon Ball Super, y al parecer ahora, es su sucesor, y la otra historia, de AF, creada por John Gigi, la cual, es mucho más extensa, mejor desarrollada, y que lamentablemente, no abarcare, al menos, en este video, por ahora, ya que, esta tiene su continuidad, y sus, detalles propios, de su universo, sea como sea, siguiendo la línea del tiempo, de este futuro, alterno, varios años después, de que Goku, abandonara la tierra, con Shenlong, este pasaría, un plano existencial alterno, una dimensión diferente, esta, era la tierra, de los dragones, aquellos seres, que solo podían acceder, al mundo mortal, mediante la invocación, por medio, de unos objetos, mágicos, aquí, Goku entrenaría, muchísimo, con Paikuhan, aumentando, en gran medida, sus poderes, tal, fue, este incremento, en sus poderes, que ahora, podía pelear, en igualdad de condiciones, con Paikuhan, ciertamente, en el manga de Toyotaro, el viejo Kaioshin, comentó, que ahora, Goku debería ser, mucho más fuerte, que antes, que un guerrero, fusionado con un dragón, podía incluso, aumentar su poder, más de mil veces, aunque claro, esto solo era, una leyenda, que se encontraba, entre los Kaioshin, sea como sea, los poderes, en base de Goku, para estos momentos, aumentaron muchísimo, unas 10 veces, desde comienzos, de GT, creo, que un poder superior, al Super Saiyajin 2, que conocemos, sería lo más indicado, más concretamente, unas 12 mil 500, millones de unidades, este, es un poder gigantesco, por lo que Goku, había roto, completamente, sus niveles, otra vez, mientras tanto, en la tierra, el enemigo, llamado Saiko, había atacado, a sus amigos, derrotándolos, a todos, este, en realidad, había resultado, ser el hijo, de la Supremo Kaiosama, del Este, también conocida, como Lyra, y también, el de Goku, al parecer, esta había obtenido, un poco de su sangre, luego de su entrenamiento, en el planeta Yadora, esto, había desencadenado, en el nuevo híbrido, Supremo Saiyajin, un poder, nunca, antes visto, por suerte, Gohan, y Kaiobito, habían conseguido, encerrarlo momentáneamente, la nueva espada Z, reconstruida, pero muy pronto, este volvería a liberarse, y solo, contaban con un mes, en estos mangas, Goku, no tendría, muchísimas apariciones, pero sí, que podemos asumir, sus poderes, gracias a lo ya visto, con Vegeta, Gohan, e incluso, Saiko, cuando combatieron, que, curiosamente, aquí tengo, un video, ya listo, con el poder de Saiko, para que pases a verlo, siguiendo el orden, de las transformaciones, entonces, Goku AF, tendría en Super Saiyajin, una fuerza, de 625 mil, millones de unidades, de poder, aproximadamente, en la fase 2, 1 billón, 250 mil millones, y 5 billones, en fase 3, curiosamente, con esto, Goku, en el tercer nivel, ahora igualaba, el poder, que tenía, en Super Saiyajin 4, en la saga de Baby, e incluso, igualaba también, a Super Bellito, que enfrentó a Bu, hace ya, dos décadas, un poder, impresionante, y al final, estando frente a frente, en contra de su hijo, Saiko, Goku AF, Super Saiyajin 4, poseía, un inconmensurable, poder, de 50 billones, de unidades, de poder, su combate, sería fiero, frenético, y sin cuartel, lamentablemente, el manga de AF, de Toyotaro, nunca, fue finalizado, y solo pudimos ver, la llegada de Goku, a la tierra, tras ser invocado, por los 7 Super Saiyajin, y todo esto, solo como bocetos, pero los fans, han tratado, de rellenar, estos huecos, así, pudiéndonos traer, breves pinceladas, de lo que todos, ansiábamos ver, sin embargo, el poder completo, de Saiko, en quinto nivel, al máximo, superaba, con creces, a la fase 4, de cualquiera, cabe destacar, que ha calculado, los poderes de Goku, en base a Vegeta, en primera instancia, ya que Goku AF, debe ser superior, al príncipe Saiyajin, luego, del mes de entrenamiento, que tuvo, mientras Saiko, permanecía sellado, dijo haber incrementado, su poder, unas 5 veces, por lo que, pudo poner, un poco en dificultades, a Saiko, en modo reposo, y si Vegeta, Super Saiyajin 4, tenía unos 8 billones, de unidades, aproximadamente, al final de GT, este debería tener, unas 40 ahora, cuando enfrentó, a Saiko, quien, tras ponerse serio, luchó, en igualdad de condiciones, y que luego, tras enfurecerse, logró superarlo, como si nada, Goku, al ser algo, más fuerte, que este Vegeta, las 50 billones, son más que exactas, para su fase 4, sin embargo, el Super Saiyajin 5, el cual nace, de la furia, sin límite, de un Super Saiyajin 4, full power, controlado al 100%, algo así, como ocurrió, con Gohan, al transformarse, en Super Saiyajin 2, que está en fase 1, Goku, logró alcanzar, este nivel, luego, de entrenar muchísimo, tras verse superado, Goku, le revelaría, al Super Saiyajin, con sangre de Dios, que esto no era, todo su poder, y luego de incrementar, su ki, como nunca, antes se había visto, este le revelaría, que también contaba, con el poder descomunal, del Super Saiyajin 5, esta forma, poseía un cabello, plateado, una mirada llena de furia, y una piel de color rojiza, provocada, por el exceso de pulsación, ya que el corazón, del Saiyajin, bombeaba sangre, a una velocidad, descomunal, y aquí, se había incrementado, muchísimo, y el múltiplo, de esta forma, haciendo alusión, al Super Saiyajin 2, era, de más de por ciento, ya que, entre más, se va ascendiendo, las formas evolutivas, del Saiyajin, los múltiplos, cada vez, se van alejando, más y más, incrementando así, su poder, sin límite, por lo que al final, veíamos, al épico, Goku AF, Super Saiyajin 5, con un nivel de poder, de más de 5 mil, billones de unidades, épicas, atronadoras, bíblicas, descomunales, y aterradoras de poder, al final, el comienzo de la batalla, estaba frente a nosotros, desgraciadamente, solo hemos podido ver, el final, durante los acontecimientos, de una línea del tiempo, diferente, donde, todo sucedió, de manera parecida, al canon, que todos conocemos, pero claro, con ligeros cambios, que propiciaron, un abruto, y alterno resultado, existiría el universo, de Dragon Ball Heroes, y aquí es donde, se daría origen, a la patrulla del tiempo, las líneas corrompidas, y de donde sería originario, ahora nuestro nuevo protagonista, Goku Seno, sería el máximo exponente, de todo aquello, un Kakaroto, que vivió, los acontecimientos, del Dragon Ball clásico, el insuperable, periodo Z, y obvio, las batallas, contra los villanos, de esas películas, un Goku tan poderoso, que viviría, en los sucesos, del gran viaje espacial, enfrentando, al temible Baby, y acabaría, con los dragones malignos, un Goku tan poderoso, que depende, del medio del que hablemos, manga, videojuego, o anime, cada versión, es más poderosa, que la anterior, tal y como les he dicho, la historia del anime, de héroes, sería un poco diferente, que los videojuegos, y su exagerado manga, y por ahora, nos basaremos, única y exclusivamente, en esta versión, al ser, digamos, la más conocida, por los fans, aunque claro, ya llegará el momento, de analizar, sus otras versiones, en un nuevo video, poco después, de los acontecimientos, del torneo de poder, nuestros héroes, como de costumbre, se encontraban, siguiendo su entrenamiento, en el planeta de Bills, y de repente, Maya aparecería, para pedirles ayuda, puesto que, algo terrible, le había pasado, al buen Trunks, súbitamente, aparecería un sujeto, muy extraño, el cual les brindaría, un poco más de información, pero claramente, no dejaba de ser, alguien sumamente, sospechoso, este súbito encuentro, los enviaría, directo al planeta prisión, donde se encontraron, entonces, con el poderoso, Goku Seno, del cual, ya hemos hablado, antes en este canal, así que, si quieres saber, un poco más, de su historia, y del por qué, es tan increíblemente, poderoso, te lo estaré dejando, por aquí, para que pases a verlo, el punto aquí chicos, es que, ambos Goku, comenzarían, un breve combate, cada quien, con sus máximas, transformaciones, de Super Saiyan, golpe tras golpe, técnica, tras técnica, ambas versiones alternas, de nuestro protagonista, luchaban, con todo su glorioso poder, Goku claro, con su poderoso, Super Saiyan Blue, perfeccionado, y su versión Seno, lo encararía, con una transformación, muy extraña, que el Goku, y Vegeta, de la línea canónica, jamás habían visto antes, el poderoso Super Saiyan, fase 4, para conocer entonces, el poder que posee, esta versión Seno, es indispensable conocer chicos, el poder del otro Goku, es decir, el que se asemeja al canónico, este Goku Super, es parecido en este punto, en este primer capítulo, al canónico, que conocemos todos, pero ojo, no es el mismo, claramente, ya que el original, jamás vivió, estos acontecimientos, de las líneas entrelazadas, sea como sea, si en estas formas, ambos estaban igualados, hay que conocer entonces, que tan fuerte, era el Goku Super, de héroes, y como les dije anteriormente, este Goku, es posterior, al torneo de poder, no pasó mucho tiempo, digamos, unas cuantas semanas, o un par de meses, como mínimo, por lo que su poder, es ligeramente superior, al que participó, en este evento, y pues bueno, si han seguido como se debe, mis videos de niveles de poder, sabrán que este Goku en Super Saiyan Blue, debería tener más o menos, una fuerza de 6,250 billones de unidades, este era el poder en el torneo, por lo que tras la super batalla, contra el sorprendente Jiren, y más el entrenamiento posterior, no sería descabellado poner, al Goku Super, de Dragon Ball Heroes, con un poder de aproximadamente, 6,500 billones de unidades, en este primer capítulo del anime, es entonces, que ahora, al tener esta fuerza, podríamos decir, que Goku Seno, fase 4, posee este mismo poder, 6,500 billones, y recordemos, que aunque su combate, fue breve, ambos se igualaron, y recordemos, que ambos se lanzaron, un Kamehameha normal, ordinario, o sea, Goku Seno, no lanzó el aumentado 10 veces, por lo que, este es el nivel de poder, estándar del personaje, y como ya sabemos, una vez teniendo, un nivel establecido, con la regla de 3 simple, y con la regla de múltiplos, de transformaciones, brindada por Toriyama, ya podremos conocer, que tan poderosos, Goku Seno, en todas sus fases, y transformaciones, pues aquí vamos, recordemos, que en este canal, manejamos, la teoría del múltiplo, Saru, para el Super Saiyan 4, es decir, que un Super Saiyan, de cuarto nivel, es tan fuerte, como 10 Super Saiyan 3 juntos, por ende, Goku Seno, en esta épica transformación dorada, tendría, más o menos, una fuerza, de 650 billones, de unidades, tan fuerte, que podría compararse, el poderoso, Golden Freezer, en su primera aparición, y por supuesto, al Blue, de aquella época, pero, poco podría ser, con sujetos, de la talla de Hit, el especialista, en municiones, del universo 6, o el mismísimo, maligno, Black Goku, esto haría que, si han hecho bien, sus cálculos, mis queridos amigos, y poderosísimos, Guerrero Z, que el Super Saiyan, normal, de Goku Seno, posee alrededor, de 80 billones, de unidades, de hecho, la cuenta exacta, es 81 billones, 250 mil millones, una cantidad, absurda, la cual, al doblarse, llega a superar, las 160 billones, de unidades, estando, la fase 2, un poco, por encima, del Super Saiyan, Dios, algo inusitado, y completamente, rotísimo, para un personaje, con Ki normal, es entonces chicos, que tenemos que llegar, al origen de todo, el estado base, de Goku Seno, al final chicos, el Goku Seno, en su estado base, posee poco más de, 1.6 billones, de unidades, que, te parece poco, crack, este Goku, es brutalmente poderoso, superando, más de 16 veces, al bellito base, que vimos en la saga de Buu, y también, más poderoso, que el increíble Goku, 100 años después, o el Goku semidivino, más allá del dios, estamos hablando, que un ser, sin transformaciones, estaría ya superando, a monstruos, como Majin Buu, Gotenks absorbido, y luego, también de asimilar, a Gohan definitivo, y aún así, este personaje, es más fuerte, un sujeto, que usando, un Kaioken, por 10, ya le daría, una paliza, super bellito, y gollita, de Z, es decir, fusiones rotísimas, gente, estamos ante, el Goku definitivo, con más potencial, de todos los tiempos, y eso que no posee, las fases divinas, o el ultra instinto, sino créanme, que tipos de la talla, como The One Above All, o Superman Prime, tendrían aquí, a un verdadero rival, y saben, que la vara, no hace más, que aumentar, con los poderes, de seres, como Canva, o inclusive, este mismo, Goku Seno, sí, pero en sus versiones, del manga, o de los videojuegos, que créanme chicos, están demasiados, demasiado rotos, pero como les he dicho, esto lo analizaremos, en los siguientes videos, que estaré por subir, aquí, o en el canal secundario, por lo cual, deben estar atentos, para descubrirlo, chicos, este fue el nivel, de poder del inigualable, Goku Seno, queánme que estas cifras, jamás van a ser exactas, pero, lo que hacemos, en este canal, es intentar acercarnos, lo más posible a la realidad, tómenlo como lo que es, un video para entretenerse, y sobre todo, no olviden que los quiero, chicos y chicas, guerreros Z, nunca olviden, elevar su ki, Senkai Z, ¡SENKAI Z! ¡SENKAI Z! ¡SENKAI Z! ¡SENKAI Z! ¡SENKAI Z! ¡SENKAI Z! ¡Gracias!